Y luego ya me bajo para tratar de empujar para llevarlo y tenía amarrados los frenos. Me tuvo que empujar una camioneta, bueno, tengo que empujar el carro a una camioneta para poderlo orillar. ¿Qué onda amigos de testers? ¿Cómo están? Bueno, pues no podía faltar testers en el mame del tag del auto, ¿no? Entonces, este, aquí nuestro amigo el de Tortugas me va a hacer un, este, me pasó al confesionario para hacerme el tag del auto y espero que sea lo único que me haga, ¿no? Ingeniero, al confesionario. Ok, ingeniero, vamos a comenzar su tag con la primera pregunta. ¿Cuál fue su primer auto? Este, mi primer auto fue un Topaz 85, que era de mi mamá, que a ella ya lo alucinaba, la tenía hasta, hasta el queque de lo latoso que le salió, ¿quién sabe por qué? Pero a mi mamá le falló de un sinfín de cosas, porque ella antes tenía una Rambler American, una vagoneta. Muy bonita, preciosa, que hasta le dije, no, te hubieras quedado con ella y ahorita ya le hubieran sacado placas, porque nada le faltaba su pinturita. De adentro impecable, seis cilindros, una joya, la verdad, esa camioneta. El estéreo original. Pero bueno, pues uno de mis tíos le ofreció el Topaz como para mejora de carro. Estaba muy bonito también, estaba precioso. Y pues a ella todo lo contrario, después me lo pasó a mí, y a mí nunca me dio problemas ese carro, curiosamente. A lo mejor tú no lo traías, tú lo traías ya más con más mantenimiento. Pues no. Yo me siento honrado de haber conocido a Lala desde su primer carro. Yo no lo conocía bien, pero... ¿Ese año fue señor Puntos Tomás, como en 2009, no, Lala? Sí, como 2009, 2010. Me lo regaló cuando tenía 16, más o menos. ¡Oh, yeah! Estaba bonito el Topaz blanco. Pues estaba un acón, traía su... No, ah, pues traía un vinil en el cofre, sí, medio acón. Pero allá afuera estaba originalito. Y traía sus 6x9, 4x6x9 atrás. Traía buen sonido, buen escándalo. Escuchaban una cuadra. Sí. Y que escuchaban las reguetoñeras. Las reguetoñeras. En 2009, que era lo que estaba, la de rompe, ¿no? La de rompe, ¿no? La de rompe, sí. La de la factoría. La de la factoría. La de la factoría. Pose, pose. Pinchera. Ok, señor productor, seguimos con la siguiente. ¿Cuáles han sido sus autos que ha tenido? Ay, sí, se osené. Bueno, pues el primer... Pero también cuentan los bochos de... Ah, no, esos no. Son míos. Sí, los de la... O sí también. No, pero el Bati sí. Este, bueno, el primero fue el Topaz. Luego de ahí lo cambió por un Mustang 82, que al igual que el señor productor, fue la peor decisión de mi vida, con todo y que tienen fama de carros confiables. Ese carro no era nada confiable. Este, de ahí, ¿qué otro? Tuve un Sentra 2003, que yo creo que es el carro más guerrero. Ese coche sí nada más le metí gasolina. Es en ese tiempo iba ya en la universidad, como dice el señor... Bueno, ah, no, soy el primero, sí es cierto. El primero que ha tocado la universidad. Era como el de la línea de Lucino, ¿no? No, era el que le sigue, como el del ECR. Ah, ya está bien bonito. Ya con toda la cara de la roja. Sí. Y que era más ovaladito, ¿no? Sí. Y un poco más salidito. Estaba muy bonito. ¿Qué color lo tenías siempre? Champagne. Oh, el famoso Arena, ¿no? Arena. Ah, pues era el clásico ese. El clásico. Y era una discusión siempre que... ¿Qué color es? Beige. Beige. Beige, como arena, como... No, a mí me gustaba, el clásico me gustaba ese de... Era el naranja. Ah, el naranja se veía bonito. Era un verdecito, ¿no? Bueno, como azulito. Ah, sí, como azul, verde, ¿no? Más o menos. Es que en ese también salieron las versiones de SR que salió en amarillo, en rojo, en negro, en negro. En negro, blanco. Vamos, se veían chingos. ¿Llegaron a México? Sí, sí, llegaron a México, güey. Sí, ahí. ¿Y de ahí por cuánto te atendiste, mi Alan? Por un eclipse, el famoso eclipse que siempre menciono, 95, 95, con body kit del GCT99. ¿Rápido y fundoso? Como el del Brian O'Connor. No, ya, ya. Yo me atrevo a decir que hasta mejor que el de Rápido y Fugit. Sí, estaba precioso. Traía sus medidores aquí en el poste, todo de marca. Eran G-Ready, Apex, sí. Traía igual sus carátulas en el clúster modificadas. Traía cambios recortados en la palanca. Traía pintura candy. ¿Y color rojo? Azul. Azul y en el sol se veía verde. En azul se veía verde y en la noche se veía como morado, como azul rey. Azul sabroso. Verde se veía todo lo que un morro quisiera traer. Escape de máquina flow. Todo. Rines 17. Faros de lupa. Y la forma del habitáculo sonaba súper rondo. Sí. ¿Y qué año lo tuvo? Como por ahí del 2014, 2013. Ya en la mera fiesta. En la mera fiesta. Y cabe mencionar, ¿cuántos le metíamos ahora? Pues como una vez le metimos como ocho, ¿no? ¡No mames! Sí, cómodamente. ¡No mames! Si no es solamente... Bueno, no cómodamente. ¡No, güey, no! ¡No, güey! Seguramente se veía de uno encima de otro, güey. Pero en un eclipse ya se va a... No, ya no, güey, exacto. Pero si no es porque Lala tuvo pedazos ahí con un güey y lo bajó, güey. Si no hubiéramos llegado los ocho a la fiesta, güey. ¡No, güey! No, güey, llegaron los ocho a la fiesta, güey. No, no llegamos. Siete, pues lo que Lala ha bajado. ¿De ahí, señor, productor? De ahí el Cirrus, que... Bueno, esa es para la siguiente pregunta, pero luego tuve el Cirrus. Y luego, bueno, seguía teniendo el Mustang por... Ya sabes, el típico que dices, lo voy a restaurar, ¿no? ¿El Mustang? Entonces, ajá, el Mustang. El 82. ¿Cómo que te faltó el Grand, güey? Ese era de mi mamá, por eso no cuenta. Este... Al mismo tiempo tuve el Mustang y entré a trabajar a un taller de restauración de autos clásicos que estamos en... Veremos de traerles contenido de ahí. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ya ves, me quise sentir chifús. Llevaba con un mes ahí nada más. Entonces dije, no, pues voy a vender el Cirrus y voy a restaurar el Mustang. Total que todo el... Primero el güey que me iba a pintar me timó. Lo dejó al... Me lo dejó aventado ya con... Ni siquiera la mitad de la chamba. Eso sí, ya todo lijado y feo, ¿no? Sí. Y después de ahí, pues lo ocupé para proyecto en la universidad también, pues... Ya muy difícil. Ya más... Ajá. Ya que iba a ser madre, va con las novias. No, lo agarré de... Lo agarramos de proyecto de fin de año. Entonces imagínate qué estragos hicimos en ese carro. Ya medio lo paré y lo traje un rato andando así. O sea, lo agarré de lo más elemental. Y este... Y me salió la oportunidad del Topaz que me lo vendió un tío abuelo. Y de hecho ese carro no lo quería vender, me lo quería quedar de colección como recuerdo familiar, ¿no? También. Pero pues ya ven que vivimos en la Ciudad de México en la que no atacan los problemas de contaminación, pero cómo friegan a la gente, ¿no? Y empezaron las contingencias y todo eso, pues yo trabajo bien lejos. Entonces dije, no, pues ya necesito un carro que circule diario. Entonces fue cuando opté por comprar el Spark. Que no me arrepiento, la verdad es un muy buen carro. Pero pues lo que sí pesa es pagarlo, ¿no? Sí. Pero el consumo de la gasolina es... Uh, no, una belleza. Sí, es una belleza en consumo, es un carro súper confiable. Muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho. Ahorita que pasamos con el amigo casero, vamos a ver este... Que también el Spark es una chulada, ¿eh? La neta, de esos coches de... Sí. Pues bueno, ingeniero, pasamos a la siguiente pregunta. De todas esas joyas, ¿cuál ha sido la peor? La peor, el Mustang. El Mustang. Ese sí me sacó canas verdes por cualquier... Dice que vendió su agua. Por una o por otra. Lo vendí por eso, cada que lo sacaba me dejaba tirado. Una vez iba saliendo... Peor. Peor. Una vez iba saliendo de la escuela y ahí en Tlanepantla se inunda cuando llueve. Total, pasé bien y todo eso, ¿no? Pasé hasta... Yo creo que le cubría las llantas el agua. Dije, ah, ya alarmé, ¿no? Entonces en eso me agarra tráfico y todo el tiempo que se quedó parado, que nos quedamos parados como media hora, con el motor andando y todo, le meto drive para avanzar y que se apaga y ya no arrancó. No, 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 ¿qué le moja? Ajá. Y hasta se le bajó la batería. Y luego ya me bajo para tratar de empujar, para brillarlo y tenía amarrados los frenos. Me tuvo que empujar una camioneta, bueno, tuve que empujar el carro a una camioneta para poderlo orillar. No, güey. Y luego en la inundación, en tráficos, no me imagino. Y luego de... Pero la moto te faltó. Ah, sí, también tuve una... Cuando vendí el Mustang para comprar el Topaz, me pagaron 13 mil pesos y una motoneta itálica DS-125, que al tercer día se me desmadró y ya no quiso arrancar tampoco. Pero como no tenía la inter... Ah, luego también el señor productor se convidió con un amigo suyo que arreglaba motos. Me quería sacar casi lo que costaba la moto de reparación. ¿Qué me dijo? O sea, nada más era arreglarle el encendido y que la llanta, que la cadena, que el... ¿Qué el motor? Ah, la banda, porque usted es de banda, que la justa, no más. Entonces ya la vendí, me compré una compresora, una pistola para pintar, una pulidora. ¿Y usted misma prendió? Yo mismo prendió. ¿Y de ahí ya dijo el levado? Ah, el levadón, se me olvidaba el levadón. El año pasado... Ah, esto cabe aclararlo aquí, que no le copiamos a nadie. Que más bien nosotros fuimos primero, pero no lo documentamos. No lo documentamos. Bueno, lo documentamos, pero no se subió la... No se subió. Pero tenemos las pruebas de que fue antes. A fin del año pasado, un amigo andaba ahorcado de dinero y me dijo, oye, pues tengo el levadón ahí, ¿no? Y lo tenía, pues, ahí arrumbado. Se lo voy a vender. Y yo nada más así de, pues, a ver cuánto vas a querer por él, ¿no? Este... ¿Por qué dije? Pues de gastarme el aguinaldo en Sullivan o aquí con la Lupis. En Sullivan, la librería, ¿no? La librería Sullivan o aquí en la Lupis. ¡Súper lugar! Pues mejor, este, me armo un carrito para guardar el dinero ahí. Y me dijo, le dije, no, pues nada más tengo cuatro mil pesos. Y dice, pues échalos y me lo vas pagando. Se lo fui pagando, le fui ahí arreglando cositas. Que de hecho me dijo que nada más era la bomba de gasolina y pues me ha salido la bomba, la marcha. Este, tiene problemas ahorita, este, con unas señales en sensores. No sé todavía si es sensores o computadora. ¿Lo conserva? ¿Eh? ¿Aún lo conservo? Sí, pues, lo conservo todavía ahí. Y bueno, esa fue la historia. Luego tratamos de documentarlo, pero, pues, precisamente por la falta de dinero. Por la falta de un lugar y hacerlo. Por eso decidimos no hacer o bautizarlo como proyecto, ¿no? Ok. Porque si les vamos a traer un proyecto, que sea algo chido, ¿no? Eso. Este. Eso, como testes. Ajá. Entonces, por eso ya lo quisimos hacer como proyecto. Pero bueno, ahorita, pues, a lo mejor salen algunas cosas. Por eso decidimos sacarlo ahorita, ¿no? A la luz, a ver si quieren que se haga, si no se haga. Yo preferiría. Está muy bien el carro, o sea, muy conservado. Entonces, pues, sí se puede hacer algo chido con él, pero... Perfecto. Qué vale. Y el peor experiencia. Vamos a seguir con la peor experiencia. No, ya lo dijo, fue la de cuando se quedó. No, pues eso no. No, pues eso no. No fue una experiencia de mejor. Ah, pues el mejor. El mejor auto, güey. El mejor, el Cirrus. ¿El Cirrus? Y nunca he manejado, de todos los carros que hemos manejado en el canal, no he vuelto a manejar un carro como ese. ¿Qué color era? Vino, que por cierto, muy difícil de conseguir. Sí. Y acabó en el deshuesadero. No, claro. Este, ¿mane? No, no, no. Este es mono. Era vino. Yo la va a ir, ¿no? ¿Y su peor experiencia? ¿En qué? Mi, pues, ¿sabes qué? No he tenido así peores como, por ejemplo, las tragedias del señor productor o aquí del buen casero que nos puede preguntar. Sí, no, no, no. Sí, pues se va a vendar. Dos horas, güey. Un año. Pero, pues, fíjense que no, así como que una peor. Pues una que se me viene a la mente es una de que mi abuelo tiene un bochito que también ya lo sacamos. Entonces, no sé si se le perdió la sujeción de la batería o no sé qué. Total, que le hice un mejor hay con el alambre y el alambre entró en corto. Entonces, me iba a la escuela y de repente se empieza a jalonear y empieza a salirle humo del abajo del asiento. Dije, pues, ¿qué pedo? Ya se va a incendiar esta madre. Y sí, pues, los cables así, ya chicharrándose. Ya no me acuerdo cómo lo destrabé así en chinga para que se dejara de quemar, ¿no? Sí, güey. Entonces, fue una. La otra con el Mustang también que una vez me iba a embarrar, pero no me embarré. Ah, eso estaba comentando en video, ¿no? A ver si puedo descartar el video. Saliendo de la escuela, como buenos estudiantes de mecánica, pues, todos se sienten toretto. Entonces, iban echando un tiro a un amigo mío y... ¿Qué? Yo les gano. Sí, y yo me metí de colado y de repente se frenan en el tope y yo no me esperaba que se frenaran. Ya más piso el freno y, pues, ya nada más le di el volantazo así y quedé como a nada así del tope, ¿no? Entonces, si me hubiera pasado el tope así de lado, pues, bola. Pero así, experiencias feas o trágicas, pues, como que... Bueno, con esta, ¿su garage ideal? O, bueno, ¿tiene que ser manejando de mis carros? No. No, su peor, o sea, que tú hayas ido en un coche y yo ya... No, se tiene que ser con su carro. Sí, con su carro. Ah, bueno, entonces no, entonces son esos. Ya, pero vale la pregunta. Pues cuéntala ya. Que una vez casi se me cae un carro de la rampa en donde trabajaba, en un lugar en el trafón. ¿Se te cae? Ajá. ¿Encima? Pues, se cae, se cae de la rampa. ¿Por qué? Porque era algo bien fácil, nada más cambiarle banda de distribución, pero tienes que evitar el accesorio a hacer un Chevy con dirección hidráulica y aire acondicionado. Entonces se me atoró la banda en el soporte de abajo y estuve como, yo creo que más de medio día tratando de sacarla. Y ya llega ahí el encargado y como era bien desesperado el güey. Súbelo, súbelo. No, a ver, ¿quién sabe qué? Y ya súbelo. Entonces se trae un gato y un polín arriba de la rampa y así, para destrabarlo y bolas que queda, que se cae el carro y quedó así suspendido como, se zafó de una calza. Pero sonó, ¡pam! ¿Su garage ideal, doctor? Para terminar bonito, para terminar bonito, Pinkham, su garage ideal. Tres vehículos. Pero tres no me van a alcanzar. Con tres, escójalos usted. Este, bueno, una es el Plymouth Superbird. ¿Color y año? 70, color naranja o azul clarito. En rampa de circuito 5, no el pinito. Ese es Charger Daytona, pero es el mismo. Es casi lo mismo. Sí. Otro sería mi Thunderbird SVO 88. Y el otro sería mi réplica del kit. ¿Y de uno para el diario, güey? ¿Cómo te vas a mover el diario, güey? En chato. En chato. En chato. Ah, pues chequen la reseña. También. O ese es en el garage, pero afuera, pues... Más falta que nos ganamos. Pero afuera, pues, el Spark. Eso. Pues dije, muchísimas gracias. Y nos vamos por terminada del TAC. Gracias. Del Dr. Sivio.